El nuevo ritmo de cuarteta son Te voy a explicar, te voy a explicar Cómo se tiene que bailar Y se busca una compañera que se quiera zarandear Que su gorda, que su flaca Eso no te va a importar Ahí con los brazos como remos Para el lote y para atrás Y los pies rozando el suelo Van haciendo chiquilla Y los pies rozando el suelo Van haciendo chiquita Ay suavecito mami, suavecito, suavecito